Oh Venus Oh Venus Venus déjame las horas del amor que yo llené Las horas imposibles de contar, solo esta noche déjame Al amanecer mirándote muy fijo pediré Que todo pueda ser igual que ayer, una noche más déjame Por ti yo tengo mi puerta abierta Y mi vida desierta te quiere adivinar Venus mírame, los ojos se me llenan de tu luz Pagana inspiración de juventud, déjame amar aún otra vez Quizás una caricia se esconde No sé cómo ni dónde, ni cuándo, ni por quién Venus llévame Al mundo donde siempre brilla el sol Donde tú reinas, diosa del amor Solo esta noche llévame Oh Venus Oh Venus Venus llévame Soñar Es solo fantasía O acaso es parte del vivir Y cuando dejas de soñar Y cuando dejas de soñar Ah mijito Nunca se deja de soñar Es igual que el mundo El mundo nunca deja de rodar Los sueños Los sueños ponen más valor en el corazón Y además La misma vida te dirá ¿Y quién Me mostrará el camino? ¿Y quién Me enseñará a vivir? ¿Puede alguien Tú me vas a enseñar Tú me vas a enseñar Y me vas a mostrar El camino a seguir Hijito Tu vida solo empieza Mientras yo camino Por la tarde de mi vida Pero estaré contigo En cada hilito de luz Sigue tus sueños Por donde ellos Te lleven No tengas miedo jamás hijo Ten confianza en ti mismo Estira tus brazos Y tendrás En tu poder Las estrellas La vida la pondré En un alto ideal Y tú siempre estarás Aquí Yo sé Mi vida solo entiende Yo camino Por la tarde de mi vida Mis sueños Los tengo que seguir No tengas miedo Jamás La misma vida Me dirá Y nunca te olvides Que te quiero Ah Como te quiero Hijo Amén 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 ¡Gracias por ver! La niña está triste, que tiene la niña, que puedo yo hacer, para que sonría, no puedo reírme. Señor, me dijo la niña, mi amor ha muerto, y ha muerto mi vida. Señor, ayúdala, Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. Señor, te pido que la ayudes, es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor. Señor, no quisiera nunca verte triste, niña, nunca verte triste, amor de mi vida. Señor, ayúdala, Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. Señor, te pido que la ayudes, es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor. La niña está triste, que tiene la niña, que puedo yo hacer, para que sonría. La niña está triste, que tiene la niña, que puedo yo hacer, para que sonría.